Mucha gente preguntando que qué le pasa a usted, que por qué se mueve así, que si es parte de persona. Bienvenidos sean todos ustedes amigos a este nuevo video en su canal favorito, SIABRECTION. Esta vez amigos venimos a reaccionar a un video que la verdad me han estado pidiendo bastante, muchas gracias a todas las personas que me lo han estado pidiendo por supuesto, a Anthony Morcillo, Liliana Mejía y Insomnia. Tres cuentas que me han estado pidiendo este video, por supuesto desde que subí el video anterior, como saben estamos reaccionando mucho a lo que es FOG News. Maravillosa jugada. Camilo Sánchez y Camilo P. Magia nos tienen enloquecidos con su comedia, con la manera en que ellos hacen comedia, que se divierten con la gente y con el humor, sobre todo colombiano y local de lo que está pasando actualmente en Colombia. El concepto me encanta, me encanta y por supuesto a ustedes también y pues sin más venimos a reaccionar a este capítulo amigos que se llama ESO ES SEVICIA. La verdad es que no entiendo muy bien el nombre como tal, pero siempre sabemos que los nombres que ellos manejan o que le ponen a sus capítulos son por algo relacionado con alguna noticia. Y pues amigos, muchísimas gracias a todas las personas que están apoyando muchísimo los videos. Ya sabes, suscríbete al canal si te gustan mis reacciones, si te gusta este contenido, para que sigamos trayendo este tipo de contenido aquí al canal. Y pues sin más amigos, esta vez nos vamos a reaccionar. Esto es SEVICIA. Camilo Sánchez y Camilo Pardo aquí en Fox News. Un aplauso fuerte para ellos. Hola, 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 gracias, muchas gracias a todos, gracias a todos, gracias por sus gritos, muchas gracias. Gracias. Se nos ocurrió un juego para hacer hoy. Un juego, ¿qué les parece? No, ¿qué les parece? No lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir las noticias y una de todas las noticias que vamos a decir va a ser una noticia inventada por nosotros. Vamos a ver, vamos a jugar con ellos, eh. Tenemos que hablar más con el grupo, ¿no? Si me pueden volver a meter al grupo, prometo dejar de enviar fotos del pene, ¿no? entonces de todas las noticias que vamos a hacer una va a ser inventada por nosotros y ustedes al final lo dicen cuál va a ser cuál va a ser buena 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 se demuestra que todas las acusaciones contra álvaro uribe son falsas esta noticia esta noticia no sabemos porque es una continuación a una noticia que usted dijo hace dos semanas y es de la inteligencia artificial de la cristiano obviamente para los que no vieron de una inteligencia artificial que se preocuparon como los científicos porque empezó a razonar ya como muchos a así la de sila que la vimos hace unos capítulos eso es brutal solo de pensarlo da miedo déjate tu risa y que yo le guste también de los comentarios de los capítulos si nosotros le damos todo lo que ustedes nos escriben gracias por el apoyo la mayoría son positivos pero hay mucha gente ahora pregunten sus positivos o ya me estuvieron comentando por supuesto me estuvieron comentando en otros vídeos sobre los falsos positivos que el loco es que que el tema es indignante al revés son falsos qué vas a decir hay mucha gente preguntando que qué le pasa a usted que por qué se mueve así que si es parte del personaje que es desespero que se está joyendo el internet porque hay gente que ve el capítulo y nunca ha visto nada más antes entonces no nos conocen a usted pues si debe ser raro entonces verme así claro pues yo así todo tranquilo así tan guapo imagínese usted prender por ahí usted llega a otro país imagínese y preguntenle a ver un noticia y se pone a las noticias y uno de los dos está así realmente yo también preguntaría como qué pasa qué clase de séptimo día es este no oye así bueno para los que no me han visto antes tengo una enfermedad no tengo un chiste sobre eso pero lo voy a grabar en mi especial lo pueden ver en youtube no tengo turet tengo turet por eso me muevo así raro para los que no hayan visto antes algo y el manda ya gracias por la aclaración ya puede quedarse quieto me va a quedar quieto hágale pues tres respiraciones antes papi con una va la noticia una inteligencia artificial la cual usted previamente me está cambiando la voz me está creciendo la verga también me está dando ansiedad me está dando ansiedad me está dando ansiedad tú te lo buscas bueno y no le da noticias o burlarse de mi hijo qué cabrón La inteligencia artificial ¿Qué pasó con la inteligencia artificial? Se ganó esa dos pel... Entonces dijeron que la querían desactivar Vamos a desactivar esta inteligencia artificial Porque está ya muy inteligente Entonces la inteligencia artificial Hizo lo siguiente Y es que contrató un abogado Fue chistoso porque el científico la va a pagar Y ella le dice Yo quiero contratar un abogado Para que se note que yo estoy viva Y el científico dice Va Lo que demuestra que el científico No es tan inteligente Sí, esa fue la conclusión Pero el abogado llegó a la inteligencia artificial Porque el ingeniero Quería que la inteligencia artificial Hablara con un abogado Pensé que esta era la falsa Pero están hablando muy seguramente Para demostrarle a la gente Que pues ella es un ser racional Pero el abogado no puede mostrar Que está viva ¿O sí? O sea, podría llegar a ser un crimen O sea, desconectarla Porque es un ser racional Puede ser, ¿eh? Puede ser Usted diría No, no lo pueden matar A ese ser Porque es un ser humano No, no es un ser humano Entonces Entonces el abogado va a perder Dice usted No, no, no ¿Por qué? Porque es que No, no sé Me tengo otra noticia De esta semana Con inteligencias artificiales Entonces este es como un robot Que va a ayudar en la casa Que puede jugar con sus hijos Y así ¿Sí? Y les hicieron unas pruebas Y cuando le estaban haciendo las pruebas Se dieron cuenta Que la inteligencia artificial Se empezó a volver racista Y sexista, güey La inteligencia artificial La inteligencia artificial, güey Y siendo una señora de la CEO Se vuelve racista ¿Cómo se dieron cuenta? Porque empezaron a hacer unas pruebas Que siempre le empezaron a hacer Qué comentario tan racista El niño identifique al adulto Entonces la inteligencia artificial Ponía al adulto Y ponía al niño Y luego empezaron a avanzar A avanzar Con distintas cosas Ponga un perro Ponga un humano Luego le dijeron Ponga un criminal Y un médico Y la inteligencia artificial Tomó los rostros De las personas negras Y los puso En criminales Entonces Puso a las personas De raza negras Como delincuentes A las mujeres Como amas de casa Únicamente Y a los latinos Como celadores Lo que no queremos Es que alguien Lo contrate Y que tenga una niña Al robo De liga Pásame la muñeca Más bonita Y le pase una muñeca blanca En vez de una muñeca negra Sabiendo que las negras Tienen un culazo ¿Aquí hay alguien Afrodescendiente? Yo no sé a qué quieres llegar Pero A un juego Es un juego Yo no quiero estar Hoy estamos jugando Quiero jugar contigo No hay afrodescendientes aquí Que hagas así Te pongo una noticia Rara Ah puede ser de mi sección De noticias Noticias raras Que podrían pasarle a usted Si no se pone las pilas Mi perro Esa le tengo una La quiere ya esa Sí quiero mi noticia Noticias raras Que podrían pasarle a usted Si no se pone las pilas Mi perro Ok Aquí en Bogotá Una fiesta Que se llama Red Room ¿Alguien estuvo ahí? ¿Alguien fue a esa fiesta? No me gusta mucho la fiesta Bueno Me gustan son las noticias Pues fue mucha gente allá Mucha, mucha gente Parece que mucha más De la que esperaban Ya Y una persona Un hombre de 26 años Murió Y parece que fue por negligencia del evento Que no había suficiente logística Que no había suficiente servicios médicos Y lo más importante Que no había agua ¿No había agua? Que no había suficiente agua Para tanta gente Y se murió Pero Ese era el show de las estrellas Agüita para mi gente No La patadita, la patadita Pero ¿Cómo se hace? ¿Se murió por deshidratación o por qué? No se sabe Pasa lo siguiente No, que no te hicieron tan de mierda En este tipo de fiestas Hay drogas Uy, es feo No, ni me inviten a esas fiestas Hay muchas drogas Horrible Drogas de todo tipo Uy Cuando hay agua disponible para todos en estos eventos Se reduce la cantidad de tragedias demasiado Y aquí parece que cortaron el agua Como que ya no había agua suficiente Ni en los baños Ni en nada No había agua Es que uno reía Y este man en un momento se empezó a sentir re mal Y se cayó al piso Y buscaron la logística Y no había logística Y los de logística Y los de logística todos están allá Con una manguera así Qué bueno también Yo que escoger entre morirme en un accidente automovilístico a una fiesta Ahora depende Si voy drogado en el carro Escuchando electrónica Tomando agüita Están en un problemón Porque la gente dice que es negligencia el evento El evento dice No ¿Qué mal parido? ¿Qué mal parido? ¿Qué mal parido? ¿Qué mal parido? Claro Los del evento se pueden lavar las manos Diciendo Con agua Con agua Ellos sí con agua Que iba de puta Le estaban haciendo reanimación Y pararon para llevarlo a otro lado Mientras llegaba la ambulancia Usted no puede hacer eso Usted no puede parar Usted está dando reanimación cardiopulmonar Yo siempre voy a estar aquí De primero Sí Sí Saber esto y eso Qué raro Si usted está reanimando No puede parar Ni porque pongan un temón en el huevo Me pusieron un temazo No No Le bajaron la pensión a varios excongresistas Si ellos salen con una pensión Entonces tienen su pensión los excongresistas O sea ellos estaban recibiendo entre 30 y 40 millones de pesos Esa es la pensióncita que tienen los excongresistas ¿Cuánto es eso amigos? Se la dejaron en 25 millones de pesos ¿Cuánto es eso de 30 o 40 millones de pesos? Está mucho más razonable Me lo pueden dejar aquí abajo Demandaron al Estado colombiano No 53 es congresistas se reunieron para demandar al Estado colombiano Si el Estado llega a perder la demanda El Estado tiene que darle la suma de 80 mil millones de pesos No, pero esa gente que... ¿Sabe qué es lo más higueputa? Que pasa la misma semana Que se dieron cuenta que se robaron 500 mil millones de pesos De los acuerdos de paz Y nos han robado el resto de plata Y la misma semana que el dólar está a 4200 ¡Qué gonorrea! No hay plata No hay agua Esta plata iba para 170 municipios ¡Qué hijos de puta! A los que sí se les han vulnerado sus derechos A ellos sí se les ha vulnerado sus derechos Pero la mesa no tiene nada que ver La mesa es negra ¿Qué le pasa? Pero me parece que se fuera excongresista Y tiene sus 35 mensuales Y un día a otro le dicen No, ahora son 20 y 20 ¿Cómo así? Pero es que... Uy, qué mal pajarito, güey ¿Qué dicen? Es que hay que tener empatía Es decir Yo puedo ir con 25 millones O sea ¿Cuánta gente vive con 500 mil pesos? Yo pensaría eso ¿Usted pensaría eso? ¿Cómo expongresista? No, no, no La verdad es que... Esa gente es abusiva Movimiento involuntario Movimiento involuntario Violación Oiga Le tengo violaciones ¿Usted va a decir una violación? Vean que he hecho un tipo de violación De la que usted ya había hablado O sea, es una historia que se repite También en un colegio de Bogotá ¿Qué está pasando en los colegios públicos de Bogotá? Esto pasó en el colegio Francisco José de Caldas Había una niña llamada Lorena de 6 años No metan ahí a sucio No, no, no Estoy ya pensé muy mal Horrible La niña violó Ah, no Una niña de 6 años llegaba a la casa Y después de un tiempo para acá Se empezó a poner muy mal Sí, llegaba llorando Y los papás como que le preguntaban Pensaban que era por bullying Que no, que no Que no ellos Pero ¿qué pasa? Y como que pues trataron de hablarle Hasta que después de mucho tiempo Un día la niña como que estalló Y les contó todo allí llorando De que Siempre que iba al baño La señora de la CEO Una de las señores de la CEO Que trabajaba allá Le hacía cosas en el baño Y le decía que si le contaba a alguien La iba a ahogar en la taza del baño Y los papás obviamente fueron al colegio A cerrar el baño A sacar todo el agua del baño A bajar la taza Ah, te ganamos perra Y después se drogaron en el colegio Y no había agua Esta es la falsa Esta es la falsa Esta puede ser la falsa Los papás al colegio Pues a contar lo que pasó Así es lo que estaba pasando El colegio Dijo no vea O sea no está Las señoras que vienen a trabajar aquí No, no, no No es la falsa Esta es algo Yo las niños Dijeron a los papás Yo las niñas Entonces los papás Fueron a la fiscalía La fiscalía ya empezó Que fuerte, que fuerte La persona que está a cargo De toda esta gestión Dice increíble Nos tocó llamarlos Y enviarles una orden judicial Para que nos entregaran Todos los insumos Que se necesitaban De lo contrario Se les vincularía Como coautores del hecho Se les pregunta Eso es de perra Y hasta el día de hoy No nos han contestado Horrible no Alguien aquí Estuve en el José Franz Francisco José de Calda No Y se hace maricón Yo Yo No Hace cuánto se grabó De allá Si esa es la pregunta Hace cuánto 2015 Así nos hace harto Siete años Y qué tal el colegio Cómo le puede Qué tal la experiencia Ya Muy limpio La verdad es que la gente Que habla aquí No le va muy bien Así no Así no Pero cómo Con ese lado Qué imagen Tiene ahora usted El colegio Duro saber que no estoy ahí Que están pasando Es que traduzco Para los de allá Igual puede hablar Más duro también No lo escucho Tiene su grabación Que tal el colegio pregunta que le hice yo porque las de él no me gustan cómo fue su experiencia en el colegio la pasó bien o fue un colegio feo con cosa que la pregunta estúpida cómo le fue a preguntas estúpidas respuestas estúpidas que el colegio auspicie que violen a una niña de seis años o sea es que lo primero que le hace en el colegio es llamar a esta señora violadora de mierda decirnos para pasarse la fiscalía que averigüen bien ayudar a que se solucione el desgraciado problema no cerrar las puertas porque es porque no que asco de colegio que asco de colegio esta semana se murió no se murió no mataron la policía mató a un joven afroamericano le metieron 60 actual 60 disparos esto pasa todo el tiempo amigos esto es una mierda con el perdón de la palabra que hay algo de odio ahí no se lo interceptan como en una como en un retén pues de la policía y él se escapa del retén se van detrás de él digamos que bueno ahí lo primero que la gente será bueno algo hizo cierto pero pues no era para meterle 60 tiros que tal vez más de estudiar escapando porque iba para los pita porque le han matado por ahí 59 tiros solo le pegaron cuántas balas hay en una pistola que usa la policía 7 balas no no nuevo bala o dos se van a dar algo así no sé muy bien yo no 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 ¿Un policía solo puede disparar cinco veces? ¿Quién dijo eso? ¿Mi amigo cuadritos? Pues mi coronel. ¿Cómo es tu nombre? Después de cinco veces es Sevicia de cualquier uniformado. Pero esperé a hablar sin Sevicia. ¿Qué es Sevicia? ¿Cómo es tu nombre? Sergio. Sergio, don Sergio, gracias. ¿Qué haces tú? ¿Qué profesión tienes? Yo fui militar cinco años. ¿Fuiste militar cinco años? Oiga, es bien curioso que le guste focus, ni duda. Perdón por tanto, güey. ¿Se retiró por qué? Que empecé a ver el lado malo de las fuerzas militares. Ese es un grande, ¿eh? Ese es un grande. 60 aplausos. 60 aplausos. Sin Sevicia aplaudanle. Por favor, dejen de enfocarlo, por favor. No queremos que luego pase algo. Ponemos ahí la carita de Zapatero, güey. Entonces, ¿es una ley o algo lo que usted está diciendo? Tratados de Ginebra. Tratados de Ginebra. Después de cinco tiros, cualquier uniformado puede ser acusado de Sevicia. Ahí está. Ok, para los de arriba. Paguen más a la próxima. Sí, es Sevicia porque cuando uno juega a Halo... Y tiene al pirón en el suelo y le da... Le dispara al cuerpo hasta que desaparece. Sí, güey. Y ahí yo he sentido Sevicia, güey. ¿Qué Sevicia? Yo sentí eso de gelado oscuro. ¿Qué Sevicia? Y me salí de Halo, güey. No voy a buscarlo. ¿Y cuántas balas se tienen? Dependiendo del país. Diga siete. Dí siete o catorce y ya... Son de siete en Colombia. Sí, son de siete en Colombia. ¿Y en Estados Unidos? Sí, no, ok. Bueno, pero vea, ahí está. Qué buena participación. Crueltad que es excesiva. Sí, gracias. Sevicia. Ok, ok, aprendemos todos los días. Jorge, qué locura. ¿A qué se dedica ahora? No, sicario, no. ¿Qué hace ahora? Soy conductor del distrito de Bogotá. Conductor del distrito de Bogotá. Con el idiprón. ¿Con qué? El idiprón. El idiprón. Esperaba que la gente celebraba o algo así. ¿Con el idiprón? ¿Qué es el idiprón? Pregúntale a él, porque yo no trabajo en el idiprón. Usted cómo sabe de todo, que siete balas, pues... ¿Qué es el idiprón? El idiprón es que tal para la protección de la niñez y la juventud. Ah. Venga, venga. Un grande, ¿eh? Bien. Vean una noticia internacional. Una chica llamada Kathleen McKenzie, canadiense, trabaja alquilando su vientre. Hay parejas que no pueden tener hijos de ellos, entonces ya, venga, 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 aquí hay... Aquí hay cupo. Aquí. Le prestan vientre literalmente para que tenga un hijo de esas dos personas, tengan un hijo, pero en el vientre de ella, pues, por alguna razón, o ya no quiere, o no puede quedar embarazada, lo que sea. De los 17 años que se dedica a eso ya ha tenido nueve embarazos. El último embarazo que tuvo fue con una familia de Inglaterra, embarazada, todo va muy bien, como a las tres semanas, perdón, a las nueve semanas, perdón. A la octava semana, a la octava semana. Esa es la falsa, ¿cierto? Esa es la falsa, esa es la falsa, esa es la falsa. Se enteran que son gemelos y la familia ya dijo, uy, no, revien, qué maravilla, pues se pusieron felices de que van a tener dos hijos. Ya cuando iban por la 27 semana, la familia ya que el James se llamaba el papá, la llamó y le dijo, oye, mira, ya no. Me voy a dar una vuelta. Voy a mirar otros vientres. Otros vientres. Eso es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Y a ella le tocó, pues ahora se va a hacer cargo de los gemelos. Uy, eso está muy raro, madre hija. Y ayer le dije, pero qué puede hacer, Diego. Y ahora se le acabó el mismo trabajo. Va a ser muy raro cuando les tenga que contar, ¿no? Sí, que los niños, o sea, los niños, no, sí que no tiene, ella no es la mamá. O sea, la mamá es otra señora porque el óvulo es de otra señora. O sea, ella solo prestó el vientre. Uy, qué raro. Qué raro, güey. Qué raro, güey. Pero ella no es la mamá, sí, no, es la mamá porque ella los gestó, eso lo hace la mamá. Pero genéticamente, o sea, la información genética. No, no, la madre. No sé cómo funciona eso, pero el óvulo es de la mamá, sacan el espermatozoide del papá y lo hacen dentro del vientre de la señora. ¿Quién dice que sí es la mamá? Sí. ¿Quién dice que no es la mamá? ¿Quién dice que no es la mamá? No. Sí, no. La mayoría cree que no es la mamá. ¿Hay un médico en la sala o médico? ¿Un merceniladín? No, un médico. Un médico de verdad, por favor. Un médico de verdad. Oiga, si hay algún médico, alguien que levanta la mano y diga, no, yo soy médico. ¿Enfermera? No, mi amor, ¿se va a gustar? No, la enfermera nos puede ayudar. ¿Tú conoces un médico? ¿Cómo funciona la genética en este caso? ¿Puedes levantar la mano? ¡Qué mierda! Allá, listo. Ahora puedes responder la pregunta. ¿El hijo sale con alguna información genética de la persona del vientre, sí o no? No, no. ¿No? Ojalá les den mucho amor a sus dos hijos. Pues seguramente lo hará, pues porque sí, seguramente lo hará. Pero imagínese qué triste usted está embarazada. Tiene sus hijos, le toca cuidarlos y no son suyos. Son como adoptados, sí. Pero es una adopción re rara, es una adopción desde re pequeñitos. ¿Va a optar este otro? ¿Va a optar o se los echo en la cara? No, es ordinario. No, es ordinario. Un partido en Sierra Leona, un partido de fútbol. Están investigando, de hecho están investigando dos partidos de fútbol en Sierra Leona. ¿Por qué los están investigando? Porque hubo 90 goles en cada partido. Eso es Sevicia. Eso es Sevicia. Eso es Sevicia. Sierra Leona, ¿eso es África? Es África. Si ve por negros. El arquero así, no, 60 tiros, no. Lo que se piensa es como, alguna apuesta tenía que haber en alguna plataforma por la que estaban pagando goles. ¿Qué torcido tan raro hicieron? Porque los partidos quedaron así. 91 a 1. Y el otro partido. ¿Qué son los perdedores llegando a la casa? ¿Cómo le fue, mijo? Sí, es que llevó la novia a verlo jugado. ¿En qué momento habrá sido el gol de ellos? No creo que haya sido 1-1. ¿Será que no? Fue por ahí. ¿Y en qué momento habrá sido? No, ¿qué tal 1-0? Uy, que hayan empezado ganando. 1-1. Uy, se puso buena. Se pusieron de lámparas a 1-0, hijos de puta. ¿Qué van a hacer? No, no, no. Por lámparas, güey. O sea, eso fue un partido. 91 a 1. Que fue entre el Coquima de Manón y el Golf Fútbol Club. Esa es la noticia inventada. No, no, no. No, eso es verdad. Y el otro partido fue entre Lumbembu United y los Cajula Rangers. Y este partido quedó 95-0, güey. 95-0. ¡Es verdad! Yo no estoy jugando nada, qué estrella. Este partido se inventó un juego ahí de mierda. 95-0, güey. Y es que eso es más de un gol por minuto. En África está pasando lo que pasaba acá en Colombia cuando estaba Pablo Escobar y demás. Esa es la falsa. Tiene tantas estrellas. Esta, esta en definitiva, la que dije anterior, esta en el 95 goles a cero. No es capaz de decir eso en Medellín, ¿no? Ahí sí 60 tiros. O sea, ¿para qué pasara eso? Los dos equipos, como que todos los equipos tenían que estar de acuerdo para qué pasara eso. O el otro equipo todo convencido. Así, uy, se muerde. Se muerde, güey. Es simple cuyo, o sea, simple... Casualidad. Casualidad. Negro. Ex congresista colombiano. Polo polo y hueco. Está un ladrón y entra a robar una vivienda. Él pensó que la vivienda estaba vacía. Entonces, por eso él dijo, qué buena idea, yo voy a robar esta vivienda vacía, ¿no? Pero no está, o sea, vacía de personas. Ah, vacía de personas, sí. Porque si no, no está buena idea. Sí, sí. Probando a vivienda. Entró igual así como, siempre, con mucha cautela. Cuando entró, luego alguien de la casa se despertó. Estaban dormidos, güey. Y la persona que estaba robando saltó por una ventana y cayó en una reja, güey. Así de esas puntudas. Y quedó enterrado en la reja, güey. Quedó enterrado en la reja hasta ahí. Digamos. Normal. Normal. Claro, no, no. O sea, la familia de la... Donde estaban robando sale y ellos empiezan a hacer un en vivo, güey. Las familias de todos los lados y todo empezaron igual como... Es como que la gente se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando, pues, porque era una escena... Pues, muy cruda, o sea, muy palo. Usted verá, hay un piro enterrado, pues, o sea, acá. ¿Qué hace esto? ¿Qué significa eso? Un piro enterrado. Esto es un piro enterrado, claro. Ah, es que está la personita. Ajá, está la personita y quedó aquí enterrado. Pero así no se enterraría nada. No, entonces, ¿cómo es? Como así. Le tocaría así, como así. Ah, bueno, sí. Así como que va corriendo y está ahí, pues, ponga usted el dedo ahí. Así. No, así. Ah, epa, epa. Así, más o menos así. Así. Epa. Hay varias, es una reja, ¿no? Ah, es una reja, sí. Es una reja. Es más o menos así. Espero que estén grabando en duda. Más o menos esto es lo que está dando la gente. Entonces, el ma... No, mi celular. Las noticias. ¿Dónde quedó? El celular quedó así. ¿Dónde quedó el celular? No, mi celular, no. 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 Lo venció, lo venció. Venga, ya acabemos que este señor del teatro está re emputado Y mi celular ¿Dónde está el celular? ¿Y el mío? Ah, acá está No, pero se me va a quitar que me siento de nuevo Entonces, ¿él queda enterrado? No me creas Están grabando un en vivo, güey Él está enterrado en ese momento, ¿sí? La gente viene y va, güey, hay sangre, güey El cielo se nubla así, se pone oscuro, güey Empieza a llover, hay lágrimas, hay angustia, güey Espere que todo esto esté re difícil ¿Qué angustia? ¿Qué angustia? Ay, el libro, ay, el libro Yo no, güey El man se muere Luego llega la familia de este ladrón Y le están demandando a la familia de la casa A la familia de la casa que estaba robando Por dejar morir a su familia en la reja Pues hay una vaina muy, sí, una investigación ahí Donde están viendo si son culpables de la muerte del man o no Porque igual los estaba robando ¿Y es que él se cayó solo? Y él se cayó solo Yo siento que la familia no debería pagar por nada O sea, es que hice un piro robando Y se cae en mi reja Yo puedo transmitir desde mi casa Desde donde yo quiera, güey Este vía más temazo Yo no transmitiría, güey Sí, más bien es poco moral Yo haría una caja de encuestas, güey Se interactúa más la gente, güey El man está así en terremal Le decía, deslice hacia arriba Por favor, deslice hacia arriba La familia además dice lo siguiente Nosotros hicimos el en vivo Y cuando hicimos el en vivo Y gritamos y dijimos Vea lo que está pasando Mucha gente salió y llamaron a los paramédicos Y la ambulancia se demoró más o menos 40 minutos en llegar ¿40 minutos? Estaban viendo el en vivo y está re bueno Me parece feo lo que hicieron Pero pues no creo que sea un crimen Ok, güey Se vicia Se vicia, eh Se vicia Una palabra nueva Eso fue todo por un capítulo más De Fox News, amigo Muchas gracias Gracias Qué grande, qué grande, qué grande Fox News Muchas gracias a todos Por venir Grande, grande Me encanta Mira, tienen abarrotado el teatro, eh Qué grande, qué grande La noticia falsa ¿La noticia falsa? ¿Cuál, cuál, cuál? No, la noticia falsa es la de la niña La de la reja, dicen Los partidos Los 60 tiros Ah, esa, esa Todas las que yo dijera Esa, la de los goles La de los goles Todas las que he dicho Durante este año Ha sido pura y física mierda Yo no tenía ninguna falsa, güey No amigos, era un juego para que nos demos cuenta lo mal que está este mundo No había ninguna noticia Nada, nada, nada Es una buena manera de reflexionar Qué cosas tan gonorreas pasan Que parecen falsas Y la humanidad está una gonorrea Amigos, ahí está La humanidad está una gonorrea Esto lo dice Fox News Oh, qué grande, qué grande, qué grande No amigos, pero de verdad Ah, sí, si quieren ver noticias falsas RCN Ahí está todo lo que quieran Ahí están Bien, así están Si quieren ver noticias de verdad Fox News Sí Oigan, muchas gracias De verdad Por venir Por estar aquí Nada Muchas gracias por enviarnos sus noticias Ya saben Si quieren enviarnos sus noticias Qué grande, qué grande Qué grande Por supuesto vamos a estar dejándoles los canales de estos grandes De estos grandes Que sin duda, amigos Me encantó Me encantó este video Me fascinó la manera que hacen Como siempre en la comedia Todo lo islan Todo Ah, y aprendimos una nueva palabra Se vicia Se vicia Es una persona que se vicia Algo que se vicia Todo se puede viciar en esta vida, amigos Pero si llevamos las cosas de la manera correcta Podemos tener un equilibrio De todo lo que llevemos Y todo lo que hagamos Este muchacho me llena de orgullo Y pues sin duda, amigos Estamos de la mejor manera De la mejor disposición De escucharlos Así como Como las personitas Que ya se animaron a comentar Y aquí le traemos el video Como ustedes nos lo piden Como siempre, amigos Vamos a estar trayendo videos Que ustedes nos piden Que a todos ustedes les gustan Sin duda Todas las personas Que se suscriban al canal Me darán buena vibra Y me darán ánimo De seguir continuando Con este proyecto Que estamos emprendiendo De YouTube, amigos Sin duda No ha sido fácil Hemos estado creciendo Poco a poco Pero con el apoyo Pero con el apoyo de ti Amigos Yo sé que vamos a llegar Lejos, lejos, lejos Lejos No creo Y pues sin duda Amigos Si te gustó la reacción Espero que le des Una manita arriba Que le dejes like Y que te suscribas Al canal Por supuesto Me puedes seguir En mis redes sociales Que te van a tapar Están apareciendo Aquí arriba Como siempre Aquí abajito En la descripción Van a estar La liga del video original Del material que se usó Déjeme quieto Que es el arroba De nuestro amigo Camilo Y de nuestro amigo Camilo Pemagia Por supuesto Los dos son unos cracks Hoy le metió durísimo Durísimo Camilo Pemagia Me encantaron sus chistes Y espero que a ti también Te haya gustado mi reacción Y pues nos vemos la próxima En su canal favorito Como siempre Sia Reaction